En algunos videos pasados donde he hablado de Severus Snape, muchos han comentado que Severus realmente no amaba a Lily, sino que era una obsesión un tanto enfermiza. También he leído que muchos tienen la duda del por qué Dumbledore se sorprende y le pregunta a Severus after all this time, si bien sabe que solo por eso Snape cambió de bando, por lo que decidí hacer este video. Así que caminantes, yo soy Rubén Caballero y esto es Severus y Lily, amor u obsesión, y por qué Albus Dumbledore le pregunta after all this time. Si quieren ser mis patronus y ayudar un poco más al canal, les dejo en la descripción mi página de Patreon, se los agradecería mucho. ¡Comencemos! ¡Gracias! En este video analizaremos una escena legendaria de la saga entre Severus Snape y Albus Dumbledore para responder las dos preguntas del título del video. Por supuesto que todos saben de qué escena estoy hablando. En las Reliquias de la Muerte, donde Dumbledore le pregunta a Severus después de todo este tiempo, a lo que Severus responde siempre. Esta escena nos brinda mucha más información de la que nosotros creemos si la analizamos a fondo, respondiendo sobre todo la cuestión de si Severus Snape en verdad amaba a Lily Evans o era una obsesión enfermiza que duró muchísimos años. Claro que esto lo voy a responder con evidencias del mismo universo donde sucede, o sea, analizando la magia del mundo mágico, en específico el encantamiento Patronus. No lo analizaré tanto de una manera psicológica como lo analizarían en el mundo Magal. Severus Snape se convirtió en un mortífago tras salir de Hogwarts. Él le tenía lealtad a Voldemort hasta que el mago tenebroso tuvo las intenciones de asesinar al hijo de los Potter, y Severus sabía que en ese ataque Lily también podría morir. Por lo que buscó ayuda en Albus Dumbledore para que protegiera a Lily, ya que no creía en la promesa que Voldemort la había hecho sobre dejarla vivir. Finalmente Lily fue asesinada al dar su vida por la de Harry. Con la muerte de ella, Snape no sabía realmente qué hacer con su vida. El asesinato estaba hecho y jamás volvería a ver a Lily, por lo que Dumbledore lo persuadió de honrar el sacrificio de Lily, haciendo realidad su última voluntad, que Harry viviera. Por lo que Severus tendría ahora la tarea de mantener con vida y proteger al muchacho. Esto implicaba realmente cambiarse de bando. Ahora les narraré estos sucesos del libro. ¿Qué te ocurre, Severus? ¿Remordimiento acaso? Ojalá estuviera muerto. ¿Y de qué serviría eso? repuso Dumbledore con fialdad. Si amabas a Lily Evans, si la amabas de verdad, está claro qué camino debes tomar. Dio la impresión de que Snape atisbaba a través de una neblina de dolor, aunque tardó un tiempo en asimilar las palabras del director de Hogwarts. ¿Qué quiere decir? Tú sabes cómo y por qué ha muerto Lily, asegúrate pues de que no haya muerto en vano. Ayúdame a proteger a su hijo. Él no necesita protección. El señor tenebroso se ha ido. El señor tenebroso regresará y entonces Harry Potter correrá un grave peligro. Hubo una larga pausa y poco a poco Snape fue recobrando la compostura y dominando su respiración. Al fin dijo, está bien, de acuerdo, pero no se lo cuente nunca nadie, Dumbledore. Esto debe quedar entre nosotros. Júremelo, no soportaría que, y menos al hijo de Potter, quiero que me dé su palabra. ¿Mi palabra, Severus, de que nunca revelaré lo mejor de ti? Dumbledore suspiró escrutando el rabioso y angustiado rostro del profesor. Está bien, si insistes. Esta conversación nos da algunos datos importantes. El primero es hacernos pensar, si Severus solo estaba obsesionado con Lily, ¿por qué tomaría la decisión de proteger a Harry a pesar de no tener ningún interés en el niño y al odiar a su padre? ¿Por qué hacer algo desagradable para ti para conmemorar el sacrificio de alguien a quien no amas y aguantar tantos años cumpliendo tu promesa? Y aparte de eso, puede que nos dé la duda del por qué si Dumbledore tuvo esta plática y sabía los motivos de Snape, se sorprendió tanto de que ese mismo motivo siguiera siendo el mismo, después de todo ese tiempo. Porque Dumbledore parece genuinamente sorprendido cuando Severus le revela su Patronus. Y eso es un poco extraño para muchas personas. Dumbledore debería saber bien que la motivación de Severus seguiría siendo la misma, ya que nunca demostró que fuera otra. Ahora les leo el pasaje del libro donde Dumbledore le dice la frase y Severus responde. Entonces el chico, ¿el chico debe morir? Preguntó Snape con serenidad. Y tiene que matarlo el propio Voldemort, Severus. Eso es esencial. Guardaron un largo silencio y por fin Snape dijo, Yo creía, todos estos años yo creía, que lo estábamos protegiendo por ella, por Lily. Lo hemos protegido porque era fundamental instruirlo, educarlo, permitir que pusiera a prueba sus fuerzas. Explicó Dumbledore que seguía con los ojos fuertemente cerrados. Mientras tanto, la conexión entre ellos dos se ha hecho más fuerte. Es un crecimiento parasitario. A veces he pensado que él también lo sospecha. Si no me equivoco, si lo conozco bien, hará las cosas de forma que cuando se enfrenta a la muerte, esta significará verdaderamente el fin de Voldemort. Dumbledore abrió los ojos. Snape estaba horrorizado y exclamó. ¿Lo ha mantenido con vida para que pudiera morir en el momento más adecuado? No pongas esa cara, Severus. ¿A cuántos hombres y mujeres has visto morir? Últimamente, solo a los que no podía salvar, respondió Snape. Se levantó y agregó, me ha utilizado. ¿Y eso qué significa? He espiado por usted. He mentido por usted. He puesto mi vida en peligro por usted. Se suponía que todo eso lo hacía para proteger al hijo de Lily Potter. Y ahora me dice que lo ha criado como quien cría un cerdo para llevarlo al matadero. Me emociona, Severus, repuso Dumbledore con seriedad. ¿No será que has acabado sintiendo cariño por ese chico? Por él, se escandalizó Snape. ¡Expecto Patronum! Del extremo de su varita salió la cierva plateada. Se posó en el suelo del despacho. Dio un brinco y saltó por la ventana. Dumbledore la vio alejarse volando y cuando el resplandor plateado se perdió de vista, se volvió hacia Snape y con lágrimas en los ojos le preguntó, ¿Después de tanto tiempo? Sí, después de tanto tiempo. En este diálogo, Severus nos recuerda todo lo que ha hecho por seguir con su promesa de proteger a Harry por el sacrificio de Lily. Incluso se molesta con Dumbledore. Y lo inusual es que Dumbledore parece realmente sorprendido por el motivo de Snape, por lo que podría representar un poco de duda en el compromiso de Snape a honrar a Lily, siendo que esa es la base de la lealtad de Severus a la orden, porque ese amor a Lily es el verdadero motivo por el que confía plenamente en Severus, por lo que está seguro que él será leal. Entonces, ¿por qué dudar o sospechar que sus estímulos ya sean otros? Bueno, la razón por la que Dumbledore está sorprendido y dice, ¿Después de todo este tiempo? No es por cuestionar la lealtad de Snape o su lealtad a la orden. Dumbledore nunca dudó de las intenciones de Snape y sabía que siempre juraría honrar la memoria de Lily. El compromiso de Snape es por el resto de su vida y lo sabe. La razón por la que Dumbledore dice, después de todo este tiempo, es porque está asombrado por el Patronus de Snape, una cierva. El Patronus de Lily Evans también era una cierva. Y en el mundo de Harry Potter, si amas a alguien, tu Patronus puede cambiar para coincidir con el Patronus de la persona que amas. El encantamiento Patronus expresa la naturaleza del corazón del lanzador, y eso está vinculado a eventos o personas importantes en la vida de uno. El Patronus es un ser puro de luz, y si Severus Snape solo estuviera obsesionado con Lily Evans, como muchos dicen, jamás tendría su Patronus esa forma. Para que tenga la misma forma de Lily, la debe amar con todo su corazón de una manera pura y desinteresada. El Patronus no se puede elegir ni cambiar voluntariamente, y el hecho de que el Patronus de Snape todavía fuera una cierva igual a Lily. El después de todo este tiempo que Dumbledore pregunta, representa su sorpresa al tremendo amor real que Severus tenía por Lily, y que a pesar de tantos años, esos sentimientos no se habían debilitado ni un poco. Este hecho es por lo que Dumbledore queda conmovido con tanta fuerza, que hasta sus ojos se llenan de lágrimas, y esa es la razón por la que experimenta una verdadera conmoción y sorpresa cuando Severus le muestra su Patronus, demostrando también que amaba a Lily profundamente a pesar de haber pasado ya 17 años desde su muerte, no siendo solo una obsesión. Espero este video les haya aclarado sus dudas, y si tienen más, podrían dejarlas en los comentarios, y las responderé en futuros videos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Severus realmente amaba a Lily? Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like, activar la campanita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen, y compartirlo por todo el mundo mágico y magal. Caminantes, no olviden seguirme en mis canales secundarios, narraciones ultraordinarias para videocuentos, y chance to play para videojuegos, donde subo gameplays de mis sesiones en Twitch, donde me pueden encontrar como Rubén el Caminante, y también en todas mis redes sociales, para que no se pierda ningún contenido. Todos los links están en la descripción. Les mando un fuerte abrazo. Les habló El Caminante.